La luz verde del Eurogrupo al plan de reformas del gobierno de Chipras impulsó el martes una subida de casi el 10% en la bolsa de Atenas. Otros parques europeos también se contagiaron del optimismo con alzas menos acentuadas. El gobierno griego propone mano dura con la corrupción y el fraude fiscal a cambio de la prolongación durante cuatro meses de la financiación del país. No es un acuerdo sobre medidas de austeridad, decía el ministro del Interior. En esencia es la descripción de nuestras prioridades políticas con ciertas limitaciones como cuándo serán aplicadas. El plan Chipras ha servido de momento para desbloquear las negociaciones sobre el rescate, aunque tanto el FMI como el BCE y la Comisión tienen sus reservas. Atenas y los socios evitan así un accidente y Grecia gana tiempo, pero el problema no se ha zanjado. Es importante que el gobierno griego trabaje seriamente en la aplicación del programa, también para asegurar la estabilidad financiera y para frenar algunas de las tendencias negativas, como la huida de capitales, que observamos desde hace unas semanas o meses. Es la primera opinión favorable, pero ni mucho menos concluyente. El próximo caballo de batalla, las negociaciones para el tercer rescate, que debe estar listo en junio, cuando expire la prórroga conseguida ayer en Bruselas. El segundo caballo de batalla, las negociaciones para el tercer rescate, que debe ser de việc de poder, que debe estar listo en junio. Las negociaciones para el tercer rescate. El tercer rescate.